En este momento olvídate de todo que el tiempo es un placer Amor mío, déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar Amor mío, mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Sin cuerpo no está lo mío Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada vez que hoy estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de verdad Amor mío, la pasión que tú y yo se ha encendido Hermoso sentir todo tu cuerpo a mí Son momentos que merecen siempre una repetición O el vivir y aunque aún más sabemos que creemos de piel El mundo se fue yendo con descubiertos Y es por eso que el secreto todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Lo siento por el tiempo no está lo mío Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada vez que hoy estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de verdad Amor mío, la pasión entre tú y yo se ha encendido Hermoso sentir todo tu cuerpo a mí Son momentos que merecen siempre una repetición O el vivir y aunque aún más sabemos que creemos de piel Y hay algún que hacer por ello lo que estuviera Y es por eso que el secreto todo funciona mejor Amor mío, la pasión entre tú y yo